bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos en el día de hoy me acompaña el señor o caballero jovencito podría decir yo también el señor horacio giusto giusto creo que se pronuncia si no me equivoco quien hace poco tuve el privilegio de visitar su canal y pues estuve colocando también el vídeo en mi canal así que creo que muchos de ustedes han visto el programa si no lo han visto yo les recomiendo que ni siquiera lo vean en mi canal vayan al canal de él van y lo ven allá y se suscriben de una vez porque sé que van van a quedar impresionados con el tema que vamos a tener hoy y con el conocimiento que tiene este caballero en términos de filosofía y de otros temas más que también se pueden relacionar extremadamente porque son bien relacionados a la teología católica y pues hoy vamos a estar hablando de la ecología vamos a estar hablando de la verdad la bondad y la belleza vamos a estar hablando del ser humano vamos a hablar de muchísimas cosas que estamos viendo en el mundo yo lo he mencionado muchísimo y creo que horacio tú lo has escuchado que como decimos por ahí que el nuevo rojo es verde y nos referimos al comunismo el nuevo rojo es verde lo que se está utilizando mucho es esta tendencia hacia el ecologismo para la religión con el sincretismo con los indígenas y todo lo demás en términos de política con todo lo que se quiere colocar toda la agenda que hay para minimizar ciertas países y volver ciertas cosas distintas todo por el planeta tierra y hasta la emigración supuestamente ayuda al planeta tierra y pues vemos esto que el nuevo rojo es verde definitivamente y pues hoy vamos a estar viendo cómo hemos llegado hasta acá y por qué y pues yo sin más preámbulo quisiera pues darle la bienvenida a horacio visto al programa horacio bienvenido al programa cómo te encuentras cómo estás muchísimas gracias para mí es sinceramente un honor poder estar en semejante canal canal que conocí a través de mi mejor amigo que a su vez es parino de confirmación mío y parino de mi segunda hija así que tengo la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y más considerando los invitados que ha tenido usted así que dios proveerá la sabiduría necesaria para que podamos transmitir lo que hemos recibido el día de la fecha amén amén gracias horacio por aceptar la entrevista de verdad estoy muy muy contento de tenerte también en el programa y pues nada sin más preámbulo vamos a encomendar el programa a la santísima virgen maría para que ella nos acompañe y así cualquier cosa maligna que nos distraiga o nos quita la inspiración y la idea de lo que queremos llevar que se vaya se aleje para que así sea nuestro señor jesucristo a través del espíritu santo a través de las palabras que vamos a compartir en este programa y los miles de personas que van a ver este programa que se beneficien y que así puedan acercarse cada día más a dios y entender un poquito más nuestra naturaleza humana y esta oración la vamos a hacer en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bendito sea el señor bendito sea dios excelente horacio quisiera darte unos minutos sé que muchos de los que me han visto o te han visto ya en el programa te conocen y algunos tal vez no te conocen nos podrías decir brevemente quién es horacio guiusto bueno el quién soy se va a definir el día que muera que es cuando la forma abandona la materia y hasta tanto en este valle de sombras y de lágrimas voy a decir que en primer orden soy católico el tiempo dirá al final de la batalla si he sido bueno mal católico eso que dará la misericordia de nuestro señor en segundo orden soy marido padre laico que en mi deber de estado que es lo que me corresponde a mi ocupar hoy día y luego para lo que suele interesar al mundo y esto es algo que me llama mucho la atención por cierto que cuando una persona se le pregunta quién sos lo primero que hacen es definirse por el rol que ocupan en el mercado soy youtuber soy abogado soy médico y el ser es un poco más complejo que el estar alguien puede estar trabajando de abogado pero su ser trasciende la profesión sin desmerecer obviamente la vocación de servicio que cada uno tenga pero bueno a los fines prácticos considero que soy docente y tengo la gracia de vivir de lo que amo entonces hoy actualmente además de ser diplomado en filosofía por la universidad norte santo tomás aquino estoy ejerciendo como profesor a nivel universitario dentro de lo que es y ex que es una universidad privada del ecuador así que esto es resumidamente quién soy simplemente como complemento porque a la gente sé que a veces le interesa el tema del currículum para recién escuchar lo que uno va a decir también soy escritor y conferencista internacional esto no lo digo en lo más mínimo como alarde sino porque comprendo como docente retórica que a veces si uno no tiene esta presentación académica previa determina en gran medida la atención que aún no le vayan a prestar luego simplemente que por este factor lo menciona excelente no perfecto perfecto gracias Horacio por toda esa información ahora yendo al tema como ya sabemos y mencionaba al principio del programa la ecología y este énfasis con con todo lo que tenga que ver con el planeta en los últimos en las últimas décadas pero por lo menos los últimos años incluyendo la agenda 2030 hay un énfasis bien fuerte en esto y hay una presión yo casi diría casi un bully como decimos en Estados Unidos a los países a las agencias a las empresas privadas de que tienen que tener medidas y ideas y formas de dirigirse y de moverse y de producir productos o de dar los servicios de una manera que sea buena y ecológica pero lo gracioso es que hay cosas que ni parecen ecológicas en estas agendas pero supuestamente van a ayudar al planeta qué es lo que está pasando con esto de la ecología cómo es que hemos llegado hasta acá cómo es que el ser humano ahorita las naciones hay tanto enfoque en la ecología bien es interesante su pregunta porque me gusta que se pueda abordar el cómo hemos llegado aquí seguramente que a la audiencia le encantaría en algún momento escuchar concretamente la famosa agenda 2030 algo que por cierto ya trabajamos en nuestro libro en nuestro último libro y esto implicaría hacer otro vídeo más que yo de mil amores lo puedo venir a ofrecer en lo que humildemente sepa para aportar conocimiento allí ahora el cómo hemos llegado quizás ya no sea tan entretenido a simple vista como hablar de acción política concreta quizás sería más fácil para mí empezar hablando de Greta Thunberg o Bill Gates y sus vínculos con la Big Pharma o las Big Tech o hablar de cómo la agenda 2030 lo que está haciendo es diezmar la soberanía nacional de cada nación emergente ya habrá tiempo para el fenómeno siempre lo marcomo en filosofía ya habrá tiempo para aquello que aparece la apariencia sí me gusta su pregunta en tanto que nos permita abordar lo que es la esencia del ecologismo y aquí voy a ser muy cauto y desde ya voy a hacer una salvedad antes de entrar a la explicación ser crítico del ecologismo es idéntico a ser crítico del feminismo o del transhumanismo a veces se piensa de que si uno se opone al transhumanismo ya es un oscurantista de la mal llamada edad media algo que amerita una revisión claramente por parte del espacio católico hoy día que se opone a la tecnología o si uno es crítico del feminismo pareciera ser que se opone a las prerrogativas naturales de una mujer al mismo tiempo cuando uno es crítico del ecologismo pareciera ser que automáticamente se está avalando la contaminación o el maltrato innecesario a alguna especie o cualquier forma abusiva a lo que vamos a entender como la casa común pero para esto vamos a necesitar hacer un pequeñísimo recorrido filosófico les pido un poco de paciencia y no me moleste lo más mínimo que se me interrumpa cuando algo no se entiende de hecho lo que le marco a mis alumnos siempre si algo no se entiende es responsable del docente nunca del alumno sino que el docente no su poderse entender para entender el ecologismo hay que tener claro sí o sí dos conceptos fundamentales el realismo filosófico donde se encuentra claramente el cristianismo y el inmanentismo que tiene distintas vertientes pero un punto que los va a unir siempre empecemos por el realismo filosófico en filosofía hay tres grandes pilares y voy a tratar de ser lo más breve posible estos tres grandes pilares son Dios, el hombre y el mundo y de hecho esa jerarquía ya algo determina la forma de pensar en esta relación con Dios el hombre y el mundo cada uno va a entender o va a buscar aquello que es esencial en esta relación de presencia y distancia concepto clave y fundamental para entender el ecologismo es desde el realismo filosófico piense cada uno en Aristóteles o Santo Tomás de Aquino y mejor si son más tomistas que aristotélicos que en esta relación de presencia y distancia uno reconoce la existencia de Dios la existencia del mundo la existencia del hombre y están y son en presencia y distancia para que lo podamos entender en términos muy simples seguramente Luis Roman y Horacio Justo coincidiríamos en que Dios está presente entre nosotros de hecho estaríamos de acuerdo que Dios habita en el mundo por algo nos nos entregamos concretamente al Espíritu Santo para que nos ilumine cuando tenemos que dar una labor como docente estaremos de acuerdo Luis Roman y yo de que habitamos el mundo estamos presente el mundo aunque espiritualmente no querramos pertenecer al mundo estamos en el mundo como también Luis Roman y yo podríamos reconocer en el hombre en el prójimo un otro un otro que debe ser atendido con caridad la caridad que va hacia el otro por amor a Dios ahora ni Luis Roman ni yo diríamos yo soy el otro yo soy el mundo o yo soy Dios entonces vemos concretamente y vamos a hablar aquí en un punto exacto sobre Dios con todo el respeto que merece que Dios está presente en el mundo de hecho todo lo que existe existe por participación de Dios todo lo que existe todo lo que es tiene su acto de ser primeramente porque Dios se lo ha otorgado Dios permite en esa trascendencia que él tiene que cada ente participa primeramente en su acto de ser hay un Dios es el único que tiene puro acto de ser donde su esencia se confunde es decir hay una confusión hay una mezcla hay una unión es inseparable donde Dios es su propia esencia donde Dios es cada uno de sus atributos por eso decimos que Dios es la belleza es el bien Dios es la verdad y todo ente que participa en Dios toma una parte por eso van a ver que cada ente que existe en el cosmos pensemos desde un árbol todos sus frutos un río el sol nuestros hijos toman parte de los trascendentales que Dios participa por eso todo lo que existe es res unum aliquid bonum pulcrum y verum y esto es muy importante aunque parezca raro lo que estoy planteando aquí en términos del ecologismo les pido paciencia para que lo entiendan en su plenitud si nosotros como católicos creemos que hay un Dios trascendental ya estamos abrazando el realismo filosófico porque en esta idea del Dios el hombre y el mundo vamos a descubrir que Dios es el único ser que siendo puro acto de ser su esencia es ciertamente su propia su propia existencia estoy cuidando el término porque es muy complejo explicar la diferencia entre existir y ser de hecho Dios no existe Dios es pero en este acto de ser hay una confusión con su esencia y esto significa reconocer lo siguiente y aquí vamos a entrar un poquito más de lleno al ecologismo para el católico el católico racional que entiende que la fe y la razón son dos alas que nos llevan hacia Dios es fundamental el concepto de la esencia porque la esencia no es solamente aquello que determina que sea lo que es cada cosa sino que la esencia en términos metafísicos y más concretamente en términos tomistas y esto lo tomo de ente y esencia una obra de santo Tomás Aquino que se debe estudiar en filosofía la esencia es aquello que limita el acto de ser entonces si alguien ve por ejemplo el cuadro que tengo con mi hija mayor atrás mío y me ve a mí van a decir tanto el cuadro como Horacio Justo existen y en distintas participaciones habrá un grado mínimo de belleza un grado mínimo de unidad un grado mínimo de verdad ambos son pero resulta ser que yo no soy lo mismo que un cuadro hay algo que me distinga a mí del cuadro como hay algo que me distinga a mí del perro de la montaña del río o de la luna acá vamos a empezar a ver el tema del ecologismo porque ¿qué es lo que me distinga a mí? la esencia la esencia es lo que limita miente miente y para que la gente que quizás este concepto no lo sepa ente en filosofía significa aquello que está ejerciendo el acto de ser ente lo pueden vincular al caminante ¿qué es el caminante? aquel que está ejerciendo la acción de caminar entonces aquello que está ejerciendo el acto de ser es un ente y este ente para el realismo filosófico encuentra su límite en la esencia reconocer un límite es el principio del orden donde hay orden cada vez que escuchen la palabra orden van a escuchar que por detrás se implica un límite pensemos por ejemplo en mi biblioteca están ordenados en cada estantería de acuerdo al material que trata cada libro filosofía teología historia de la iglesia literatura clásica esto implica poner un límite los límites son los que nos determinan qué es a lo que no es o al menos qué debería ser de lo que no debería ser lo mismo sucede en cualquier instancia donde haya orden piensen por ejemplo donde existe una empresa o algo que funciona en la sociedad del hombre pensemos en una familia donde hay un orden en la cabeza de familia que es el varón pensemos en una empresa que realmente funciona en base a lo que es una economía católica pensemos por ejemplo en una monarquía pensemos por ejemplo en un barco con su capitán y sus marineros van a ver que para que cada institución funcione se requiere orden y este orden implica un límite esto lo digo entre paréntesis sería interesante también reflexionar cómo se puede amalgamar esta idea que yo estoy planteando desde el propio santo tomás aquino con la democracia actual esto para que cada uno lo reflexione luego volviendo entonces al tema esto es el realismo filosófico orden y límite un límite que implica la esencia la esencia ya es el primer acto de ordenar no en vano los primeros filósofos desde tales de mileto en adelante filósofos que se han acercado al realismo filosófico reconocían un orden de allí viene la palabra cosmos cosmos en griego significa orden porque veían que en la propia naturaleza ya había un principio de límite constancia y unidad dentro de lo que era la observación que ellos tenían por eso remarcamos siempre los que somos realistas que Dios escribió dos libros el segundo fue la biblia el primer libro fue el propio cosmos no en vano pensadores que realmente tenían una búsqueda genuina por la verdad estoy pensando en este momento en Anaximenes de Mileto llegó a considerar que el ser humano poseía un alma un alma que había sido insuflada por el aire y que el aire como este principio este arjé estaba presente como una especie de sustancia que no necesitaba de la materia para hacer no necesitaba un soporte material ya había una búsqueda constante por la vida espiritual y trascendental ordenada suponiendo que aquí me he dado a entender vamos a ir entonces a donde se ubica el ecologismo el ecologismo se ubica ya no en el realismo filosófico todos y cada uno de los pensadores ecologistas y esto está escrito en mi libro citado uno por uno petra kelly david foreman paul enrich eric heckel creador del concepto de ecología garrett harding william bock peter singer todos y cada uno de ellos sin excepción han defendido el inmanentismo y si bien el inmanentismo ya se encontró en ciertas corrientes post socráticas concretamente en epicurio por dar un ejemplo concreto el término en sí y más en relación a lo que es el ecologismo se va a encontrar con baroc espinoza alguien que por prudencia y respeto al canal no voy a decir a qué religión pertenecía porque quizás los algoritmos puedan traicionar luego pero él pertenecía de hecho a la misma religión que fue artífice de la crucifixión de nuestro señor y de hecho lo que llega a sostener espinoza que es de los filósofos más importantes de la era moderna hizo que incluso esa propia religión lo excomulgara por hereje y sin embargo sus ideas han trascendido hasta el día de hoy ¿qué va a sostener baruc espinoza? baruc espinoza va a sostener lo siguiente que este dios porque recuerden siempre que en la modernidad no eran tan ateos como se creen porque para darle solidez a cada tesis filosófica necesitaron indefectiblemente recurrir a una idea de dios que le otorgase constancia y lógica a cada pensamiento desde george berkeley hasta descart baruc espinoza va a sostener que dios existe pero que ya no es un dios inmaterial recuérdese cuando uno estudia a santo tomas de aquino cuando uno estudia en profundidad la teología cristiana necesariamente dios debe ser inmaterial necesariamente debe ser inmaterial en tanto que para el realismo filosófico la materia es principio de cambio la materia es principio potencial y la forma es principio actual entonces si dios no está supeditado a cambio no puede ser un dios material sin embargo para baroque espinoza dios es material de hecho para baroque espinoza no hay distinción alguna entre naturaleza y dios dios y naturaleza se confunden así como hay una confusión para el tomismo entre la esencia y el acto de ser de dios para baroque espinoza la naturaleza y dios son la misma identidad en el término más preciso de la filosofía son la misma sustancia y alguien me podría plantear entonces que sucede con la creación lo que nosotros como católicos hemos de llamar creación pensemos en un árbol en una vaca en un hijo pensemos en una montaña pensemos en el sol para baroque espinoza no son más que extensión de la misma sustancia todo es extensión son modos de ser para ser mucho más preciso todavía son modos de ser de dios todo está en dios ya no es participación trascendental sino que baroque espinoza habilita una de las dos grandes corrientes inmanentistas que es el monismo que significa monismo y aunque parezca que a veces alude a la teoría que venimos del mono hay un pequeño punto de contacto por cierto allí lo que se sostiene que todo pertenece a la única sustancia todo parte de una única sustancia por ello remarco una vez más y esto es muy importante que se quede en claro así como hay otras corrientes inmanentistas que son las nihilistas que hoy no nos da el tiempo material para explicarlo quedará para otro vivo el monismo es la base filosófica del ecologismo porque es un sistema inmanentista y cierro esta primera parte de la siguiente manera veamos el siguiente ejemplo barroque espinoza nos va a decir este gran filósofo que hay que tener un cuidado especial con la naturaleza ya no por una simple cuestión de prudencia como virtud cristiana ya no por una cuestión de respeto a las generaciones venideras ya no por no absolutizar el derecho de propiedad sino que hay que respetar la naturaleza porque todos somos uno con la naturaleza porque no hay una distinción esencial con la naturaleza por eso les pido a la querida audiencia que sean cuidadosos cuando escuchen a alguien que les diga no importa si proviene o no del clero porque lo que está mal está mal lo diga quien lo diga cuando escuchen a alguien que les diga somos uno con la naturaleza eso además de herético es un error filosófico profundo porque si yo soy uno con la naturaleza que se me está diciendo que mi esencia ya no se puede distinguir sustancialmente de la esencia de un árbol de una rata de un mono o de la luna sino que mi esencia es una y compartida con todo lo que demás existe y esto aunque parezca raro es un acto de soberbia y es propiamente el pecado original porque cuando uno sostiene estas tesis ecologistas de que Dios creó todo y puso todo al mismo nivel se está cayendo en un pequeño error pequeño error al inicio que termina siendo un error fatal al final como diría Aristóteles porque uno le está diciendo a Dios Dios te has equivocado en el orden que has asumido y yo como ser humano voy a corregir tu error entonces cuando alguien dice que un animal está a la par del ser humano está diciendo que Jesucristo en realidad vino a redimir también al perro al gato a la vaca o el orangután de hecho en un video que hice con el padre de Juan Razo a mí me sorprendió que muchos católicos no concretamente progresistas no concretamente ateos no concretamente laicistas muchos católicos me cuestionaron sosteniendo que Dios había creado la naturaleza y era por lo tanto la naturaleza sujeto de derecho a la par que el ser humano siendo que en la teología atomista hay cinco grados de vida el grado más bajo que es la vida con función vegetativa el alma vegetativa luego viene el alma sensitiva propio de los animales y luego viene el grado tercero que es la vida racional que por estar dotado de inteligencia y voluntad es la única forma de vida libre capaz de condenarse capaz de salvarse entonces si uno estudia en profundidad el antiguo testamento de hecho hay algunos pasajes muy concretos verá que no en vano ya los profetas consideraron que se había logrado ver al hijo del hombre alguien que era como el hijo del hombre Dios no se encarna ni en un árbol ni en un perro ¿por qué es importante esto? porque Baroque Espinosa va a romper por completo con la tradición tomista va a romper con el realismo filosófico va a abrazar el inmanentismo inmanentismo significa inmanere que todo permanece dentro de sí y dentro de este inmanentismo monista va a haber un salto muy pequeño hacia lo que es la tesis evolucionista incluso algunos defensores del deísmo van a caer en esta lógica inmanentista porque incluso los deístas que van a decir Dios crea y luego se retira quieren en última instancia que el hombre está en términos de Heidegger eyectado al mundo arrojado al mundo escupido al mundo entonces es función del hombre darse su propia noción de bondad de verdad o de belleza es el hombre que va a crear lo que es bueno crear lo que es bello crear lo que es verdadero porque y perdón que me estén aquí pero es importante remarcarlo va muy bien para que el ecologista esto no lo va a poder resolver nunca pero el católico si lo va a poder resolver la inteligencia y la voluntad son dos facultades esenciales que distinguen al ser humano de toda la creación y no en vano dentro de su creación el hombre aunque esto parezca soberbio es verdad revelada es la propia biblia que lo sostiene el hombre es la creación predilecta de dios a tal punto que ni siquiera entre comillas porque no se pueden encarnar ni siquiera jesucristo se encarna digo entre comillas para la salvación de los ángeles caídos yo entiendo porque soy docente de metafísica que es imposible porque el ángel hacer pura forma no es susceptible de cambio entonces en el mismo acto de la creación tenía que tomar su decisión libre porque también es un agente racional pero como no nos dan los tiempos de explicar metafísica quiero remarcar esto jesucristo se encarna como hombre y asciende como verdadero hombre y verdadero dios no es un tema menor hoy no quiero hablar estrictamente de lo que es el ecologismo en sí como si le podría hablar a un público en una universidad a la que más sabía invitar donde hay laicos ateos evangélicos católicos concretamente quiero hablar a la gente que es católica que no caigan en estos errores propios del sincretismo recuerden que el sincretismo implica la armonización de conceptos diametralmente opuestos es básicamente querer hacer un círculo cuadrado ni siquiera dios en su omnipotencia puede hacer un círculo cuadrado porque escapa a toda razón y lógica entonces el ecologismo es necesariamente inmanentista porque ya sea que tenga su versión más deísta o ya sea que tenga su versión incluso nihilista en algún punto al final lo que van a hacer es negar una facultad fundamental del ser humano que es la inteligencia este inter leyere esta lectura profunda este proceso reflexivo no en vano pensadores como Guillermo de Ockham Schopenhauer Nietzsche van a poner énfasis en la voluntad en la voluntad en la voluntad de dios como pura y absoluta voluntad en términos Guillermo Dockham o en la pura y absoluta voluntad en la visión pesimista del hombre que tenía Schopenhauer porque se anula la inteligencia dios nos crea por voluntad pero ordenado por la inteligencia por eso se habla del logos divino sin embargo si existe un logos existe un orden si yo digo que dios ha muerto lo que ha muerto es el logos ordenador si desaparece el logos ordenador desaparece el orden desaparecido el orden desaparece la metafísica lo que está más allá de la física queda simplemente el objeto para que la gente lo entienda si yo desaparezco ¿qué criterio podrían tener mis hijas el día de mañana para saber la ubicación de mis libros? nada le impediría que los libros puedan estar mezclados o simplemente arrojados el piso son objetos como diría Guillermo Dockham son entes individuales como diría cualquier animalista o cualquier ecologista son entes no hay diferencia sustancial como me dijo un vegano a mí entre un cerdo adulto y un niño recién nacido de hecho el propio Peter Singer lo sostiene ¿qué habría de malo en darle más derecho a la vida a un ser consciente no tienen conciencia pero él lo dice un ser consciente como un animal por sobre un discapacitado mental grave o un niño por nacer que todavía no ejerce la razón por eso es importante tener en claro estos puntos porque cuando uno niega la inteligencia niega la capacidad de comprender descubrir y aprender lo que es el orden externo si yo niego mi propia inteligencia necesariamente voy a ser yo el creador por voluntad porque la voluntad es la que crea la inteligencia dirige la voluntad y es la voluntad la que crea voy a ser yo quien crea lo que es verdadero bueno o bello que es lo que sucede con los ecologistas por eso van a notar que los ecologistas de hecho muy coherente con la herencia que tienen del censo centrismo o que tienen la herencia concreta del consecuencialismo para ser más preciso de Bentham y John Stuart Mill este pensamiento es muy coherente porque necesitaban un sistema moral para ordenar la sociedad Erzhekel no en vano creador del concepto de ecología como buen monista y heredero radical del pensamiento de Darwin va a sostener principios fundamentales idénticos un principio fundamental es priorizar dentro de lo que es la sociedad de higiene racial que él funda aquella vida que sea más apta para la supervivencia en desmero de aquellos que terminan perjudicando la vida en conjunto no en vano pensadores que también en la relación en un punto de ideas ecologistas aunque esto no está explorado por mucho del público actual desde Margaret Sanger hasta Francis Bacon Ernst Heckel o Marius Tops van a sostener la necesidad de una eugenesia porque la eugenesia es muy concordante con el sistema inmanentista porque es el propio hombre que será a sí mismo lo que es bueno bello y verdadero último punto que quiero acotar aquí y perdón la extensión pero que creo que es necesario resaltar en esta visión de Spinoza que es la que funda primeramente el ecologismo y que de allí se van a llevar el resto de los pensadores Heckel William Boch Garrett Harding Paul Landrich Petra Kelly Dale Foreman Eric Pianca Peter Singer en esta visión inmanentista lo que subyace en el fondo es un gran non serbiam y esta es la gran pregunta que tuve la oportunidad de poder dialogar profundamente con el padre Christian Legeber recientemente estuvimos en un desayuno extenso hasta el punto que se extendió hasta el almuerzo como agnota conversando el mismo punto ¿por qué Luzbel se revela? y primeramente por no requerer reconocer lo que era la sujeción jerárquica del orden propia de su esencia la esencia de Luzbel siendo que era el ángel con mayor intensidad de ser algo que se explica en metafísica en esa intensidad de ser no se quiso reconocer que aún en esa intensidad era criatura sujeta al creador cuando uno plantea todos somos uno con la naturaleza lo primero que se está rompiendo allí en esta sociedad del non serbiam es la esencia es no querer reconocer que yo como ser humano tengo un lugar de privilegio y de responsabilidad quiero aclarar una vez más un lugar de privilegio y responsabilidad sobre el resto de la creación porque le fue conferido a Adán y su descendencia el cuidado de la casa común hoy llamada oikoslogos o ecología hay que ser prudente porque sé y soy consciente que existen algunas encíclicas al respecto recuerden siempre discernir lo que es materia de fe en dogma y una encíclica pastoral donde de hecho si una encíclica hablase del cambio climático antropogénico recuerden que ese concepto por el hecho de ser un concepto científico discutido y a nuestro humilde criterio ya refutado en nuestro libro al ser un concepto científico está siempre supeditado a revisión un concepto científico si o si es revisable si no no sería ciencia sería dogma ahora ¿puedo yo amparar un dogma de fe sobre un concepto relativo como es una verdad científica? ¿podría yo haber establecido un concepto de fe y dogmático a partir del flojisto del fuego que la tierra es estacionaria o que todos los cisnes son blancos? ¿qué hubiese sucedido con mi fe cuando se descubrió la inexistencia del flojisto que la tierra era erociéntrica o que había cisnes negros? es importante entender esto porque el inmanentismo se funda primeramente en la ciencia del hombre porque no reconocen un dios trascendental sino que parten de un dios inmanente y en consecuencia lógica finalmente dios va a desaparecer este es el fatal destino que tenga cualquier deidad inmanente al no ser trascendente tarde o temprano desaparece por eso quería remarcar la importancia del orden es un acto de humildad reconocerse en el grado que a uno le corresponde dentro de la creación perdón la extensión en esta respuesta excelente excelente me contestaste hay varias preguntas que tenía que quería hacerte pero excelente porque si conocemos lo que es el comunismo y conocemos lo que estamos viviendo podemos ver que es exactamente la misma línea o sea la misma línea todo es igual y buscamos la igualdad en todo y comenzando por estas jerarquías que tú acabas de describir muchos dirán wow pero eso es muy elevado no no necesariamente porque si tú eliminas estas jerarquías que deberían ser obvias ya no hay jerarquía tampoco familiar ya no hay jerarquía de ni diferencias entre hombre y mujer lo que mencionabas de los animales que es lo que hoy en día se ve que la gente dice no yo no tengo hijos tengo dos perros y eso hay que verlo como que no mira mira qué caridad mira qué belleza tienen dos perros pero han decidido no tener hijos y utilizan químicos para no tener hijos porque como quiera abusan de la sexualidad porque todo me es indiferente todo tiene una misma cosa todo tiene una misma línea y esa es la conexión la que describiste muy bien y que por ende que es lo que estamos viendo en esta sociedad post cristiana porque estamos en una época ya post cristiana a veces los católicos sin querer a veces vivimos en una burbuja porque vemos que alrededor de nosotros todo el mundo pues es católico pero la realidad es que no el mundo allá afuera no es cristiano no es católico e incluso se está tornando hostil hacia todo lo que sea católico o cristiano o inclusive lo que le llamamos conservador ahorita mismo por esto mismo porque es lo que defiende y refleja hay un orden hay un cosmos hay unas cosas que nosotros no decidimos y llámale lo que tú quieras pero algo alguien decidió esto de que yo naciera en este país o de que tenga la nariz más larga y tú más corta yo no tuve dicho en esto y por eso hemos llegado ya al punto incluso de que ahora ni siquiera se quiere aceptar que es un hombre que es una mujer estamos llegando ya a puntos que si uno tiene la mente abierta uno sabe que es ridículo pero lamentablemente para ellos allá afuera esto es normal y es lo que tiene que pasar a la larga nos vamos a quedar sin Dios que ya casi lo han ido logrando nos vamos a quedar sin nada trascendental simplemente lo natural y vamos a llegar a un punto como decían muchos profetas Plinio Correa de Oliveira hablaba de esto también nos vamos a volver animales o sea vamos a ser como animales que vamos a volver tal vez a esto porque algo siempre tenemos que buscar adorar a demonios básicamente aunque no sepamos que estamos adorando demonios Horacio que más nos puedes añadir sobre esto que yo te acabo de decir lo que tú acabas de describir muy interesante el principio de las sociedades completamente horizontales de hecho me permite remarcar algo fundamental si por favor el estudio de la metafísica un esfuerzo genuino de razón porque es lo que ordena veamos el siguiente ejemplo Dios quisiera que todos tuvieran la gracia de conocer la capilla cistina y eso ciertamente que es una obra de magnificencia hace poco lo expliqué en mi canal estoy explicando cada una de las virtudes cristianas que son 54 vamos por la mitad recién que bien que bien lo que era la magnificencia la capilla cistina es una obra de magnificencia es una obra que trasciende una obra heroica destinada a un bien mayor alguien podría decir es bella y yo diría dentro de las posibilidades limitadas que tiene el ser humano es de lo más bello que existe es comparable acaso ese arte con una banana pegada con cinta a la pared siendo que el propio artista posmoderno por cierto considera que una banana pegada con cinta a la pared es arte el punto es que si todo fuese exactamente igual nada sería si fuese tan artístico una banana como la capilla cistina no habría ningún punto esencial que me permita a mí distinguir el ser del no ser porque lo primero es el ser diría descart cogito ergo sum y sin embargo un tomista respondería la conciencia que uno tiene es porque previamente uno es y sobre el acto de ser opera luego la conciencia esto es muy importante porque pareciera ser que los tiempos contemporáneos han olvidado este principio básico de la observación ni siquiera requiere un método profundo mera observación por ello es habitual ver la cultura trans ya no hay límite alguno en la esencia ya no hay límite alguno en los que son los trans familia trans especies transexuales trans humanos si todo puede ser alguien me podría decir Horacio qué diferencia habría si consideramos familia a un sobrino criado por la tía y es aquí donde gracias a Dios Luis Román nos permite reflexionar sobre este punto partidario de la prudencia lo voy a explicar en términos simples nosotros cuando entramos en las zonas más adversas que es parte de esta obra de caridad cuando entramos a misionar y ayudar a la gente más necesitada no desconocemos que para un niño a veces su tía es su familia yo no me atrevería a decirle a ese niño no familia solo es mamá papá hijos porque entiendo que hay veces que por disposiciones naturales Dios da la vida Dios la quita hay veces que matrimonios no pueden tener hijos aunque el deber de todo matrimonio sea la procreación y la educación cristiana dentro de lo que naturalmente se pueda circunstancias llevan a este punto pero es importante entender lo siguiente justo vinculado a estas nuevas familias donde hay dos hombres que adoptan un perro y consideran que al vivir bajo el mismo techo estos tres entes ya son familia voy a tratar de ser lo más preciso posible aquí para que se entienda vinculado al ecologismo por cierto veamos lo siguiente ¿cómo sé yo que de repente tengo si fuese médico un niño enfermo en mi sala pediátrica? ciertamente que tendría que recurrir al ideal a lo formal yo diría un niño conforme su esencia conforme su naturaleza está inscripta la facultad de ver yo no pensaría que el ser humano por su propia naturaleza debería poder ver entonces si viene un niño que no puede ver que es invidente yo diría aquí hay un mal ¿por qué hay un mal? hay una privación del bien debido concepto básico de metafísica mal igual privación del bien debido ¿por qué es un bien debido? porque al niño además que le falta la vista también le faltan alas pero por su naturaleza no le es debido al ser humano tener alas y al pájaro si le es debido pero al niño por su naturaleza le es debido poder ver en la medida que uno pueda intenta recuperar el estado formal entonces cuando uno piensa en la forma ideal uno piensa siempre en la distinción entre la materia y la forma entonces en esta forma que es el principio actual de la esencia es decir la esencia cuando se actualiza en un ente cuando la humanidad que es la esencia se actualiza en un ser humano por eso nosotros conocemos seres humanos no es que tomamos un conocimiento directo de la humanidad sino que es un proceso de atracción en conocimiento de la esencia yo voy a decir en la forma ideal el niño debería poder ver en el bien absoluto el bien debido ¿cuál es el bien ideal y máxima aspiración de toda familia católica? uno diría la unidad en el santo matrimonio y en esa unidad del santo matrimonio la procreación y la educación luego habrá emergentes o contingentes que puedan en alguna manera afectar eso ya es materia de teología es para otro digo pero es importante reconocer este principio porque esto es lo que a mí me ordena lo que no solamente el ser del no ser sino el deber ser de lo que no debe ser entonces uno aspira siempre a ordenar lo que es hacia el deber ser si uno se quiere ordenar en su ser hacia el deber ser uno debería pensar entonces el bien máximo allí la importancia de conocer de entre las posibilidades lo más que se pueda de Dios porque a partir de Dios se ordena todo desde los sacramentos hasta las jerarquías hasta el orden natural y esto es importante el orden natural ¿pueden dos hombres coexistir bajo el mismo lecho adoptando un caniche toy? seguramente y de hecho sé que existe curiosamente son los que luego hablan de los pobres y la inclusión mientras toman un café en Starbucks viajan a Nueva York y tuitean en contra del capitalismo de su iPhone algún día la gente se hará cuenta que el progresismo no es una corriente estrictamente comunista sino que es más propio un sistema consumista pero esto se ve en materia de otro debate volviendo al punto del ecologismo el ecologismo subierte el orden natural el ecologismo al negar las esencias y las jerarquías subierte las prerrogativas naturales del ser humano yo los invito a que cada uno repase un término concreto para ya cerrar este tópico un término muy concreto respecto al deber ser si yo tentase contra la vida la integridad sexual la propiedad privada o la verdad de vida por caridad al prójimo si yo violase el mandamiento del no robarás no abusarás no mentirás alguien me podría decir estás vulnerando tal o cual mandato divino vamos a la verdad revelada bíblica y a partir de ahí podemos sostener que has pecado si yo en este momento entiendo lo que es la perfección teológica que se da en el tiempo quisiese indagar en un dogma de fe como es la inmaculada concepción claramente que vamos a ver que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido un camino de perfección cristiana en su teología al mismo tiempo uno puede empezar a indagar en distintas áreas y va a notar que hay un progreso en términos agustinianos para que no se confunda en términos modernistas en términos teológicos ahora nada de lo que diga la fe católica va a ir en contra de una verdad revelada pensemos rápidamente dos entidades los sacramentos que tienen su fundamento bíblico o los pecados que yo los puedo remitir a los diez mandamientos al sermón de la montaña al propio génesis el pecado ecológico donde encuadraría que sustento bíblico tendría el pecado ecológico en virtud de los diez mandamientos el mandamiento del no robarás o el si vamos al sermón de la montaña donde estaría precisamente el pecado ecológico donde estaría la noción del oikos logos fundada por Hans Heckel que sostuvo que la mayor amenaza que tenía la humanidad se llamaba cristianismo lo dijo en su libro el enigma del universo en 1899 él consideraba que el progreso indefinido del ser humano había sido posible en el campo de la ciencia pero no había sido posible en el campo de la moral culpa del cristianismo lo dice expresamente está citado en mi libro de manera directa entonces ¿qué sucede con el pecado ecológico? ¿por qué un católico debería abrazar un término que funda un enemigo de la iglesia? ¿por qué habría que hacer una suerte de apropiación cultural de términos revolucionarios cuando el fin de la revolución ha sido siempre atacar los cimientos de la fe? esto es para que cada uno lo piense porque el tema del ecologismo es muy extenso y yo lo que intento transmitir desde mi humilde lugar es primeramente las bases críticas de la filosofía porque de nada sirve que ni el señor Luis Román ni este humilde servidor expusiéramos en este momento la hipocresía de Bill Gates con sus sacres que ha ido adquiriendo los peligros de la carne sintética que se desarrollan en Israel o lo que son los derechos de los animales promueve Stephen Wise en Estados Unidos lo que interesa entender es la filosofía de fondo porque uno cuando logra entender la distinción entre realismo que es reconocer un dios trascendental que ya era y que ordena lo que nosotros descubrimos y en consecuencia ordena al género humano en una jerarquía al inmanentismo que finalmente va a caer en un igualitarismo pleno le es más fácil discernir en torno a la vida diaria en torno a sostener que si yo deliberadamente contamino el océano quemo el bosque las amazonías o extingo una especie estoy obrando mal porque deliberadamente estoy privando del bien debido al prójimo ahora no se sigue de allí de que un animal tenga derechos siendo que es una criatura en grado inferior y ordenada al servicio del hombre santo Tomás lo explica en la suma teológica lo imperfecto siempre se ordena a lo perfecto no es tampoco un pecado entonces poder comer un asado en familia luego de misa siempre que nos tome un cuaresma no es pecado entonces que uno quiera tener dentro del legítimo uso de la propiedad privada hectáreas destinadas al cultivo que uno quiera tener cuidar y tratar bien una mascota que de hecho es recomendable en todas las familias sobre todo para los niños que tengan una mascota con quien jugar no hay un mal allí no hay un mal de hecho que los que seguramente nos puedan criticar en algún momento como me ha pasado en una entrevista con un sacerdote donde sostenían la gran hipocresía que teníamos al considerarnos soberbiamente superiores era curioso porque de hecho lo hacían desde un celular yo invito a los que realmente están preocupados genuinamente por los recursos de la naturaleza y estos pecados ecológicos que simplemente investiguen cuántas especies y cuánto la creación de Dios se ve afectada para fabricar las baterías que utilizan sus celulares es como una como le digo a mis alumnos siempre tarea para la casa investiguen solamente si son coherentes a los católicos que terminan cayendo a hacer unas prácticas ateas de criticar sin la reflexión propia porque ese fruto de la revolución la pérdida de la razón siempre digo prudencia la naturaleza debe ser respetada en el orden que debe ser respetada no sería un acto de respeto de mis hijas hacia mí si ellas se subordinasen como esclavas a tratos inhumanos tampoco sería un acto de respeto hacia mí si viniese mi hija mayor y dijese padre hoy te relevo de tus funciones a partir de ahora soy yo la cabeza de la familia así vos podés descansar entonces el respeto es saberse ubicar en el orden dado reconocer que tenemos dos naturalezas la dada que es indisponible por el ser humano porque ningún ente se da a sí mismo su propia esencia y la construida y la construida se da en la virtud una virtud que lo eleva al hombre a la santidad o lo degrada en el vicio hacia la bestialidad lo explica santo tomás de aquino y ese camino hacia la bestialidad y cierro con esto nos recuerda a Chesterton en torno a lo que ya vaticinaba lo que iba a ser el ecologismo antes en la más llamada edad media era símbolo de gloria el hombre montando un caballo hoy parece ser símbolo de gloria que el caballo monte al hombre cuidado con la subversión cultural excelente Horacio Dios te bendiga excelente no sé si fue la providencia quería que habláramos de esto del pecado ecológico y salió de tu boca solo así que excelente 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 Dios te bendiga Horacio quería aprovechar ya que mencionaste el libro dónde lo puede conseguir la audiencia el nombre del libro dónde lo pueden conseguir para que te apoyen con eso y también para que aprendamos un poco más de este tema que sabemos que una hora no es suficiente bueno en primer lugar agradecerle a usted por el tiempo que es lo más valioso que tiene un ser humano es el tiempo y no digo solo el tiempo que usted destina esta entrevista el tiempo de su vida que destina este apostolado siempre se lo ha marcado en mis alumnos la gratitud es una virtud ordinaria que se deriva de la virtud cardinal de la justicia así que es justo agradecerle a usted todo el trabajo que hace en defensa de la fe respecto a mi libro que se llama el libro negro del ecologismo y es parte de la tradición que quisimos armar junto a mi socio así como está el libro negro del comunismo el libro negro del Inadi de mi amigo Cristian Iturralde el libro negro de la nueva izquierda de mi amigo Agustín Laje y Nicolás Márquez hemos creado también el libro negro del ecologismo se encuentra en Argentina lo pueden conseguir o a través de la librería del padre Olivera Rabasi o de la página web mía que se llama laresistenciaradio.com en Chile en librerías Chema o ponen legado de ediciones les va a aparecer rápidamente y en México en Ideas Libres Dios quiera que pronto podamos llegar en Amazon a presentarlo como tomónico así está accesible para todo el mundo así que muchísimas gracias igualmente le quito solamente 30 segundos adelante yo nunca fui partidario de ponerle precio al conocimiento siempre dije que el que quiera vivir una vida mendicante se dedica a la filosofía por eso damos clases gratis y por eso mucha información de mi libro mucha información de hecho ya se encuentra disponible en mi sitio web laresistenciaradio.com donde constantemente estamos hablando de estos temas desde filosofía hasta noticias internacionales vinculadas al ecologismo y otros temas más de geopolítica porque no quiero que a veces el impedimento económico el impedimento físico implique una merma en la capacidad de un padre de familia o una madre puedan impartirle a sus hijos tratamos de promover como podemos todo el conocimiento porque siempre digo mismo transmitimos lo que hemos recibido y no nos y tratamos nunca de salirnos de esta línea entonces no se fijen tanto en mí sino en lo que estamos diciendo y para eso tienen justamente los canales el sitio web las redes sociales porque en mi Instagram quédense aquí lo que no subo fotos mías sino noticias y eventos noticias y eventos para que de esta manera todos podamos estar informando insisto una vez más y quiero remarcarlo por tercera vez no es que nos soportemos ponemos a ver no estamos favoreciendo la contaminación el abuso sobre la naturaleza la corrupción de la creación de Dios al contrario queremos un respeto y ese respeto implica en primer lugar ubicar al hombre en el grado de jerarquía que merece porque lo que poca gente no percibe es que detrás de la agenda ecologista curiosamente si bien pareciera ser que son sandías verdes por fuera y rojos por dentro uno cuando va a la semillita la semillita es negra porque esas semillitas son metas capitales concretamente la rock lo que están financiando estas grandes corporaciones que hoy se disfrazan de ecologista como Rockefeller o Getty sino que históricamente se han encargado no solamente de contaminar sino promover que naciones emergentes como Argentina como Venezuela como Brasil como Chile como Colombia no se industrialicen y no se reproduzcan y eso está detallado con documentos públicos de la propia ONU en nuestro libro está detallado con fecha y hora de cada evento de lo que fue el control demográfico que inicia en 1927 en la convención de Ginebra hasta lo que son los objetivos de la agenda 2030 concretamente el objetivo número 5 donde es expresa la búsqueda no solamente de mermar la industrialización de naciones emergentes sino mermar la naturalidad por cualquier vía por eso le pido que tengamos discernimiento y prudencia estamos tratando de combatir contra un monstruo titánico y el día que el cristiano esté caminando en la misma línea que camina el mundo ahí hay un gran problema el día que la iglesia católica esté perteneciendo al mundo si el mundo quiere pertenecer al auge feminista transhumanista o ecologista y la iglesia abre las puertas al error yo creo que va a ser un momento de reflexión creo que va a ser un momento de oración de penitencia y de ayuno y de mucho discernimiento no estamos llamados a pertenecer al mundo como diría San Pablo el mundo me ha crucificado y yo he crucificado al mundo amén excelente excelente Horacio Dios te bendiga de verdad que sí voy a compartir los enlaces en la descripción de toda la información que podemos obtener de Horacio también del canal de él para que vayan y se suscriban Horacio no te olvides enviarme algún enlace que quieras compartir también lo que sea envíamelo con mucho gusto lo colocamos en la descripción y en los comentarios lo voy a poner también porque a veces la gente tiene un poquito de complicación a darle a la descripción y como solo han cambiado tanto ahora pues lo pongo en el primer comentario y lo ponemos ahí fijo para que lo puedan lo puedan ver y nada les exhorto a que compartan el video le dejen saber a otros que existimos denle me gusta para que más personas vean y se beneficien de este programa de hoy y como dije ya vayan al canal de Horacio y aliméntense de mucho conocimiento a través de toda su programación y su información que de verdad que es excelente y nada Horacio yo con eso pues nos despedimos no sé si tienes algo más pero con eso pues nos despedimos y nada agradeciéndote por haber aceptado la invitación y pidiéndole a la audiencia que oren por ti Horacio ¿tienes algo más que quieras añadir? simplemente agradecerle a usted y agradecerle a la audiencia también digo esto creo que es importante a veces yo sé que hay gente que puede coincidir con lo que uno dice y gente que no y está bien en un punto para mí es muy sano el ejercicio de discernimiento al menos uno como docente en filosofía apueste esto pero sí agradecer el tiempo es muy valioso que la gente llegue hasta esta instancia hasta el final es valioso porque demuestra que es ahora que genuinamente y legítimamente pueden haber utilizado en la virtud de la ultrapella para un videojuego para caminar para juntarse con los amigos Warful insisto es legítimo y muy sano la quieren invertir en escuchar en aprender en oír otras voces y eso también merece agradecimiento insisto aun cuando piensen distinto a mí yo sí valoro que en ese tiempo tan cortito que se llama vida ese tiempo tan corto que Dios nos da para ver si nos salvamos o nos condenamos en ese lapso tan ínfimo en la eternidad han decidido destinar un porcentaje en nosotros y eso se valora enormemente excelente Dios te bendiga Horacio bueno con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye